Nicaragua, este jueves se registró la explosión del volcán Télica en Nicaragua a las 7 y 8 horas. Nicaragua presenció la expulsión de gases, cenizas, arena y algunas rocas por parte del Coloso. Nicaragua, el volcán Télica explota en Nicaragua. Foto, apel hecho fue dado a conocer por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, una columna de humo de 500 metros se asomó sobre el borde del cráter, fragmentos de roca cayeron cerca de él y la arena alcanzó hasta un kilómetro de distancia. Las autoridades dieron a conocer que los gases emitidos por el volcán no representan un riesgo, sin embargo, se pueden presentar explosiones durante el día. La ceniza volcánica se hizo presente en los manglares, las marías, Pozo Viejo, el Porvenir y Monte de los Olivos. Se dio a conocer que el Télica no representa un riesgo para la población. El volcán recibe su nombre en honor a un municipio cercano, se encuentra en la cordillera de los Maribios y tiene 1.060 metros de altura sobre el nivel del mar. En esta nota, Nicaragua explosión volcán.